Con los brazos hacia arriba, ¿sí? Quiriendo ayuda. Miren, ahora en la parte de aquí abajo se puede observar un sol también. ¿Sí? Un círculo, estos son rayos solares. Todos estos demás petrogrifos son figuras geométricas, planos de casa, variedad de cosas. Ahora miren, de 300 a 600 años antes de Cristo. ¿Sí? Esta es su antigüedad. Ahora miren, aquí vamos a observar un cóndor. Van a seguir el láser. Miren, por aquí una ala extendida. ¿Sí? Y por aquí abajo está la otra ala. La cabecita no se nota tanto precisamente por los cambios climáticos y por lo que está expuesto, ¿no? Ahora, este es un cóndor. Miren, una ala extendida. Por aquí otra ala. ¿Sí? Y aquí también hay otro cóndor pequeño. Este acá se nota más. Miren, aquí están sus piquitos, su cabeza. Estas son sus alitas. ¿Sí? Este es otro cóndor. Los demás petrogrifos, planos de casa, figuras geométricas, variedad de cosas. Ahora, el petrogrifo principal que trabajamos en esta zona es el que se encuentra aquí. El que es de una culebra o serpiente. ¿Sí? Por eso les hacen el nombre de la quebrada de culebrillas. ¿Se han dado cuenta que el camino es medio serpentoso también? Es por el camino y también por el petrogrifo que observamos ahí. ¿Sí? Por eso le llaman quebrar el culebrilla. Ahora, miren. Donde está la culebra, lado derecho. Lado derecho aquí, miren. Donde está la culebra, lado derecho en forma de zigzag. Esto representa el río. ¿Sí? Y por donde está la culebra, hay camélido. Miren, aquí hay un camélido y aquí está el otro. Como si lo hubieran hecho con palitos. ¿Sí? Un camélido y aquí el otro. Y aquí abajo hay dos personas. Aquí hay una persona y aquí está la otra. Los petrogrifos se extienden hasta la parte de aquí arriba. Acá. Hasta aquí. Miren. Petrogrifos hasta esta zona. Aquí también se puede observar un camélido. En esta parte. Ahora, los más importantes son este del cóndor. El de la culebra. Y finalmente, el que vamos a observar aquí. Directamente para allá. Miren aquí. ¿Qué observan? Aquí, allá, allá. Directamente allá. Ah. Miren. Es un puma. ¿Sí? Ese es un puma. Acá también hay otro. Sí. Los petrogrifos se extienden en toda esa zona. Los más importantes. Los que más rescatan. Son el cóndor. La culebra. Y el puma. Que observamos en la parte de aquí. ¿Qué representan esos petrogrifos? Representan los tres mundos. ¿Sí? El mundo de arriba es el Hananpacha. El mundo de los dioses. Representado por el cóndor. Que hemos observado aquí. Luego está el mundo en el que estamos nosotros. Que es el Kaipacha. Representado por el puma. Que observamos en esta zona. Es el puma. Y finalmente el mundo de abajo. Que es el Ukupacha. Representado por la culebra o serpiente. Que se observa en esta zona. ¿Sí? Eso representan los tres mundos. La trilogía andina. Ahora. Esto que observan esas piedritas. El montículo de piedras. Una sobre otra. Son apachetas. ¿Sí? Así se llaman. Apachetas. Eso lo arman los viajeros. Porque se cree que les da protección durante su viaje. Además es una ofrenda. Para los apus. Para el misti. Para el chachani. Para el pichu pichu. Puede ser. Entonces arman sus apachetas de tres piedritas para arriba. Porque las tres primeras piedras representan los tres mundos que les mencioné. ¿Sí? Ahora. Arman su apacheta y también piden su deseo. Cuando arman su apacheta. Piden su deseo. Antiguamente estas apachetas no tomaban ese significado. Porque en el tiempo de los incas. Ellos usaban esas apachetas para marcar los caminos. Por ejemplo. Están recorriendo cierta cantidad. Digamos. Cierto tramo. Arman su apacheta. O me voy a quedar aquí. Arman su apacheta. Para eso. Pero actualmente el significado que adopta es protección durante su viaje. Y una especie de ofrenda para los apus. Gracias.